Este 31 de octubre en familia nos sumaremos a la diversión Con la celebración del día dulce de la niña rameriquense Con el gran concurso virtual de disfraces Participar es muy fácil, reúnete en familia, disfrázate, toma tu mejor foto o video Y compártela en el Facebook del evento Día Dulce del Niño Que se encuentra en la página de Facebook de la Alcaldía de Rameriquí O envíalos al WhatsApp 323-220-0787 antes del 1 de noviembre Entregaremos reconocimiento especial a las mejores fotos y videos en las categorías Grupal, mejor foto o video familiar E individual, mejor foto y video niños, jóvenes, adultos y mascotas También puedes enviar fotos o videos con un baile, una canción, una poesía, un dibujo U otras expresiones artísticas que quieras compartir con nosotros Celebremos juntos con amor y alegría El Día de los Niños y Niñas de Rameriquí Niños sanos, seguros y felices en casa La Alcaldía de Rameriquí es garantía de amor por la niñez